Iniciamos un nuevo bloque empalpitando el mundial y nos hacemos internacionales porque viajamos hacia Alemania donde se encuentra un querido amigo estamos hablando de Pablo Aguirre del grupo Númana bueno qué tal Pablo cómo estás hola qué tal hermanito cómo estás un placer enorme estar acá junto a vos y bueno junto a toda la audiencia y presente bueno contamos de esta estadía bueno en estos momentos te encuentras en Alemania cómo está haciendo esta experiencia por Europa bueno la verdad que muy contento haciendo lo que más me gusta que es la música también bueno complementando con lo que es el fútbol y bueno acá acá en Alemania junto a mi hermano estábamos junto a mi hermana también haciendo haciendo música haciendo nuestra música y por suerte bueno ha habido gran respuesta de parte del público acá en Alemania y bueno un poquito una mini gira europea que por suerte todo excelente instalados acá y bueno viendo que nos depara con el tema de los shows hasta ahora todo excelente y va viento en popa bueno qué maravilloso que ha podido fusionar tus pasiones la música y el fútbol y bueno hacerlo en nuestro país ahora esta gira a nivel internacional es un sueño más que cumplido no y con la familia incluida con la familia incluida sí sí pudimos pudimos bueno toda la familia futbolera totalmente así que bueno pudimos complementar lo que la música con el fútbol mezclar un poco las letras los ritmos y bueno tratar de contagiar un poco a las con nuestras letras y bueno empezó empezó todo con la selección y bueno todo se volvió un poco más generalizado con él con la pasión del fútbol así que empezó todo con la escaloneta alentando a la selección y surgió con la canción el día que salimos campeones de la copa américa y bueno luego surgió fue surgiendo la canción de messi el homenaje a maradona y bueno algunas otras canciones más que bueno por suerte estamos muy orgulloso de estar haciendo esta música y bueno llevándola a lugares que jamás hubiéramos pensado todos los días recibimos algún saludito de gente de diferentes partes del mundo que nos felicitan y nos pone que están escuchando la canción y que qué bueno que les gustaría escucharla en catar así que de orgulloso no nos entra no nos entran palabras no tenemos palabras para para expresar lo que lo que sentimos y bueno siempre esperando cosas cosas nuevas cada día nos sorprendemos más así que disfrutando simplemente disfrutando en familia que que eso es lo importante pablo sabemos que las raíces musicales vienen de generaciones anteriores dan en la familia contando sobre eso bien viene viene desde desde nuestro abuelo querido abuelo julio él empezó con con el tango viajando por todo el país y llevando nuestra música tan típica así que bueno tenemos una influencia muy grande y después bueno de parte de toda la familia de músicos cantantes y bueno nos ha llegado nos ha llegado a nuestro turno y bueno empezando allá con lo que es numena numena perdón por el año 2015 y bueno tratando de llevar un poco alegría un poco de fiesta y en este momento ya enfocadísimos con lo que es la cumbia futbolera y bueno tratando de cumplir nuestro sueño de lograr la la visita al mundial y estar ahí con todos los jugadores cantando nuestra canción la canción de la escaloneta y un poquito de lo de lo que se viene así que qué bueno comenzó todo con nuestro abuelo y igual tratamos de continuar un poco lo que es el legal bueno hablabas del origen del nombre del grupo que sabemos que proviene de que tiene que ver con el nombre de una playa no así es así es amigo tuvimos la suerte de visitar una playa representando a nuestro país en una gira italiana y bueno hemos llegado a un lugar donde llamado numena que donde tuvimos la suerte de cantar ahí y bueno representar a nuestros nuestros colores con nuestra con nuestra música típica folclore tango y bueno nos quedó gustando ese nombre y nos pareció lindo que era el ideal y que representaba un poco lo que tratábamos de transmitir que un poco de alegría con la cumbia y demás así que surgió surgió de esa manera desde el 2015 hasta el día de la fecha seguimos haciendo un manacumbia y estamos súper orgullosos bueno fue un gran orgullo no y quería que nos contaros precisamente los integrantes del grupo no van a quienes son le somos somos los cuatro comenzamos siendo los cuatro hermanos julieta fernanda que en este momento no pudo estar pero bueno siempre 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 hacemos todos juntos y estuvimos cantando hasta hace unos días ya nos volveremos a encontrar para seguir presentando todo lo nuevo y bueno gonzalo también con mi hermano que junto con él estamos estamos cantando también así que bueno la banda se conforma por los hermanos aguirre y llevando llevando el apellido y la música para todos lados en particularmente en este momento instalados en alemania y bueno todo está saliendo muy bien pronto estaremos seguramente por españa y por italia y todo lo que va a ser previo a al mundial presentando la canción y y bueno conociendo lugares nuevos para nosotros y viviendo cosas muy locas bueno con respecto al mundial hay posibilidades de que estén presentes lo están viendo cómo se están manejando con ese tema mira desde acá estamos todavía cruzando los dedos estamos muy ilusionados hemos tenido respuestas muy positivas proyectos muy muy buenos que nos han presentado así que estamos ahí cruzando los dedos que salga todo bien todo obviamente gracias a la canción se abrieron muchísimas puertas con respecto a los jugadores que han recibido la canción muy bien el público y toda la gente que nos apoya y bueno empujando para que podamos lograr nuestro sueño concretamente no te lo puedo decir ahora pero bueno vamos vamos sembrando de a poquito de a poquito para para aplicar nuestro sueño estar ahí en el mundial estar con los jugadores y bueno va pasando van pasando los meses y ya no queda nada nuestra ilusión sigue intacta pablo sabemos tu vínculo con el fútbol que es muy fuerte cómo ha sido todo tu historia y toda tu historia futbolística que nos cuentes sobre eso bien yo he jugado al fútbol desde muy chico en mi pueblo en puerto santa cruz provincia de santa cruz he jugado en el club atlético santa cruz y bueno a partir de ahí ha crecido mi pasión por el fútbol de mi familia súper súper futbolera mi hermano también ha jugado el fútbol toda su vida de que jugabas jugaba del viejo enganche así que ya casi desaparecido pero pero bueno jugábamos ahí con la tirando un poco de humo con la 10 tiraba un poco de humo no quiero que se llene de humo la pantalla pero bueno ahí jugando en mi pueblo en el club atlético santa cruz y también en la escuela de la enfi con césar así que le aprovecho para mandarle un saludito y bueno después tuve la suerte de jugar en españa en una ciudad que está pegada a madrid en el club san fernando de henares así que también tuve una experiencia ahí muy linda por un lapso lapso corto pero pero bueno entrenando duro y jugando la liga regional de madrid contra el contra bueno también el getafe real madrid si mal no recuerdo el alcorcón algunos equipos que que bueno tienen renombre y la verdad que es una experiencia que no me lo voy a olvidar nunca en mi vida así que a día de hoy sigo jugando sigo jugando al fútbol desde otro lado pero pero bueno con el paso del tiempo puede cumplir otro de mis sueños que es la música complementarla con él con el fútbol y y bueno viviendo viviendo los sueños toda en este momento nuestra música está dedicada al 100% a lo que es el fútbol bueno voy a pedir al señor director si puede ser para compartir uno de los vídeos que tenemos porque bueno hasta ahora hablaba mucho pablo de cómo jugaba todo vamos a ver a pablo tirando un poco de magia en francia a ver si tenemos para para compartir ese vídeo a pablo con el fondo de la torre eiffel bueno impresionante no contando de eso bueno eso fue una especie de backstage aprovecho para anticipar un poco estábamos en ese momento grabando lo que era el videoclip de la de la nueva canción de la escaloneta dedicada para el mundial así que bueno aprovechando en un lugar fantástico es un sueño estar ahí y bueno hemos elegido de parís para estar bueno mucho más cerca de lo que es de la persona la eminencia que tenemos en nuestra selección que es el mesías así que bueno es una forma de representar un lugar donde donde se respira mucho fútbol también fuera de nuestra de nuestro país pero se respira también muchísimo fútbol y y bueno allí allí es donde fue una de las locaciones para nuestro nuevo videoclip aprovechamos y disfrutando un poquito con la con la pelota bueno pablo ha armado un hermoso set aquí para para ver nos podés mostrar un poco lo que es armado allí si te puedes desplazar un poquito es muy bueno lo que aprovechamos improvisamos improvisamos un poquito si totalmente nada maravilloso lo mostramos si ahí tenemos bueno nuestra nuestra camiseta de la última final el ambientamos hay un poco con la guitarra y tenemos acá la pelotita que la del mundial es esa se va a jugar el mundo ojalá que nos dé mucha alegría no no me la dio el no me la dio presidente de la de la fifa pero en la cárcel de no hay tenés en el adelanta bueno maravilloso con los colores de la selección y bueno te comprometemos desde ya pablo ojalá que se pueda cumplir ese sueño que nos planteabas desde ir a catar ojalá que se pueda cumplir y bueno en el caso que se cumpla de de tenerte de desde asa bueno esperemos esperemos tiramos tiramos la mejor onda y bueno agradeciendo ahí las buenas vibras de tu parte amigo también como te dije sería sería un sueño y y hasta hace muy poco tiempo la verdad que impensado pero bueno se dieron se dieron demasiadas cosas lindas en en muy poco tiempo y y bueno por suerte súper súper ilusionados y ilusionados también con con bueno con la nueva canción que se va a venir en muy poquito tiempo y esperemos esperemos que que se pueda cumplir el sueño que tanto esperamos bueno hablando de música de canciones le podemos poner un poco de ritmo a la nota un poco de música algo para para ponerle ritmo a esta nota con pablo de numana puede ser algo puede ser la canción de messi o algo que tengas preparado ya le metemos le metemos para el que no conoce la canción de la mente un poquito del estribillo prestigio de la escaloneta si te parece perfecto perfecto vamos con eso sí bueno vamos un poquito de arriba a pesar de esas finales que un paso quedaron tiramos para el mismo lado siento que el fútbol se volvió religión quizás alguien más le pasó dicen que era por abajo me la cruza y te la atajo lo siento pero te como hermano suben un poquito acá qué lindo ser argentino quiero ver al hijo traer la copa ganarle a los brasileros el can y el hielo tráeme la copa quiero ofrecer que quiero ganarla en el maracaná maravilloso pablo es excelente excelente el lujo de tenerte aquí de ponerle ritmo y a propósito de lo que mencionabas lo mencionaba al fideo de maría que fue alguien que les envió un regalito muy especial a ustedes y que lo le pido señal directo si podemos compartir ese momento tan especial que recibieron por parte de ángel y maría bueno les quiero mandar un gran saludo a numara espero que estén muy bien cuídense mucho y bueno muchísimos éxitos en todos un abrazo muy grande chau chau bueno cómo fue ese momento de recibir un saludo nada más y nada menos que del autor del gol en la final y con toda la alegría que nos ha dado de maría uff todavía todavía me pellizco yo y nos estamos pellizcando todos fue una locura recibir ese ese saludito y bueno previo previo a todo retrocedemos un poco mencionando mencionando al fideo en la canción yo creo que poniéndolo en un lugar que se merece que siempre se mereció porque en la selección siempre hicimos y creo que el tiempo le dio le dio el premio que que él merecía así que bueno posterior a todo la canción a la locura de la canción pudimos tener un nexo ahí con corgelina su esposa y bueno nos hizo llegar ese mensaje que bueno estamos agradecidos inmensamente con ella con el fideo y con toda su familia porque la verdad que son personas espectaculares y no cualquiera hace ese tipo de cosas y bueno nosotros agradecidos de parte de toda la banda con ellos una locura no te puedo decir más una locura bueno y para compartir un momento más de otro jugador de la selección argentina lo que pasaba con dibu martínez que en su vehículo también compartía la canción la cumbia de la escaloneta siento que el fútbol se volvió religión quizás alguien más le pasó qué momento también es otro de los regalos inesperados bueno bueno también estábamos estábamos en otro momento un poco más distendidos y nos empiezan a llegar mensajes mensajes de todos lados desde instagram de whatsapp de todas las redes que se te ocurran diciéndome diciéndome el dibu compartí tu video compartí un video escuchando la canción y bueno nosotros también no lo podíamos creer y automáticamente lo fuimos a chequear obviamente y era cierto y fue también muy loco muy loco porque llegar a sí bueno maravilloso pablo ese es el relato de perdón perdón sí muy emotivo no todo lo que se vivía con este momento del dibu martínez y bueno que se siente no que los jugadores de la selección argentina escuchen tu canción mira te digo que empezamos la banda comenzó haciendo comenzamos haciendo canciones propias también algunos covers pero pero sobre todo haciendo la cumbia pero más desde un lado romántico romántico por decirte como música más fiestera y de un día para otro decidir complementar las cosas que más nos gustan hacer fútbol muy fútbol y música y que de un día para otro los jugadores escuchen nuestra canción y y luego la compartan la escuchan en el auto nos manden saludos es como que todavía todavía no creemos no creemos todo lo que lo que pasó y bueno sin duda que que tenemos un orgullo gigante gigante de parte de toda la familia y bueno súper agradecidos con con ellos en este caso también con él con él con el dibujo con su hermano vale y con la con la familia fueron fueron unos días muy locos todos los posteriores a ese vídeo y bueno nosotros también nos nos abrió muchísimas puertas así que totalmente agradecidos pablo sabemos que bueno como nos comentaba sos oriundo del sur de santa cruz pero tenés un vínculo muy fuerte con con nuestra provincia de córdoba has estudiado acá contanos de esta experiencia que de todo lo que ha vivido en en córdoba y bueno también aprovechamos tenemos un amigo en común a joyo a josé arruga que que bueno también por medio de él no hemos conocido así que aprovechamos para saludarlo y seguro que está siguiendo la nota sí sí sureño sureño también como nuestro amigo josé si no fuera por él no te hubiera conocido no hubiera tenido el placer así que agradecido de tenerlos como como amigos son los dos unos grandes así que bueno josé también de santa cruz como yo nos conocimos en córdoba estudiando cine y televisión así que somos 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 colegas bueno he terminado en córdoba porque toda mi casi toda mi familia es ahí de córdoba siempre me gustó córdoba y bueno tiene es una ciudad hermosa y tiene tiene de todo para hacer una ciudad que nunca duerme y bueno principalmente en su momento para ir a estudiar y también jugando al fútbol un poco y volviendo al sur cuando se podía tenemos una distancia muy muy grande muy grande así que llegando ahí a córdoba en el año 2012 apenas empecé a estudiar también empezamos casi en paralelo con la música y hasta el día de hoy no no paramos pablo hay un pequeño detalle perdón perdón que no conté otra cosa que compré otra pasión que pude complementar es el de hacer música juntarla con el fútbol y además poder hacer nuestras propias producciones audiovisuales así que bueno gracias a mi carrera de producción audiovisual de con el cine y televisión también pude pude tener muchas muchas cosas buenas y en este en este caso haciendo nuestras nuestras propias producciones también pablo uno de los sellos de córdoba es el fernet un fernet de por medio allí en la composición de la cumbia de la escaloneta exactamente fernecito inspirador que nos persignamos fue el que nos inspiró a toda esta locura que a día de hoy sigue y bueno terminando terminando la final luego de salir campeones fuimos hasta la caravana hasta hasta el pateado del movida y vuelta y de vuelta y de vuelta y cuando volvimos con mi hermana de decidimos terminar lo que nos quedaba de la canción que le habíamos comenzado el mismo día del partido por la tarde y yo creo que el fernet fue lo que nos dio el toque mágico ahí del final para para poder culminar la y luego compartirla y bueno todo lo que lo que vino después que te fue una locura pablo cuál es el primer recuerdo que tenés acerca de un mundial en tu niñez cuál es el primer mundial que se te viene a la cabeza bien mundial del 98 empezamos un poco más para atrás pero yo recuerdo mucho a mi hermano juntando las las figuritas las figuras y llegando el álbum yo lo acompañaba en el álbum estaba el bat y ortega verón en sí ni bueno retiramos tiramos alguno pero yo en ese momento jugaba ya al fútbol con 45 años ya jugaba pero no entendía mucho lo de las figuritas simplemente así que bueno después mundial 2002 a un que un poquito más ya me vi varios de los partidos argentina y también con el tema siempre con las figuritas yo creo que hoy en día que es furor tema de las figuritas sigue siendo furor y bueno ya el mundial que fue ya un poco más adolescencia que me hizo el clic fue el de alemania 2006 que también teníamos un equipazo y fue el mundial primer mundial que puedo decir que me lo miré de punta a punta desde la inauguración hasta el último partido de italia francia y bueno también otro de los mundiales que nos que nos dolió bastante porque yo creo que era otro mundial que que merecíamos por el equipo y por cómo se dio el partido con alemania así que bueno ya a partir de ahí sea mucho más grande siguiendo todos todos los mundiales posteriores y siempre con la con la fe intacta como si tuviera cinco años que este mundial también y más que nunca tenemos tenemos la ilusión bueno pablo lo último para preguntarte uno de estos apodos te vincuela con un jugador también que de los más goleadores que tuvo en la historia en la un agüero así es bueno no fue ni siquiera mi pueblo ni en córdoba me lo han puesto el apodo cuando yo jugaba en españa yo creo que fue porque coincidió yo era el único argentino en el club y bueno y justo en esa época estaba a punto de hacerse el traspaso de del con que era súper figura en el atlético y estaba a punto de irse al manchester city así que todo el mundo estaba con el tema con el con el con y yo bueno en el club como era el único argentino quizás tal vez un poco el parecido no como juego obviamente no se compara pero bueno surgió surgió de ahí y de ahí quedó ya se hace un tiempito largo que quedó ahí así que bueno también de alguna u otra forma con el apodo siempre vinculado al fútbol última pregunta que le hacemos a cada uno de nuestros entrevistados para pablo de nómana que es messi bueno messi es una especie de no sé no sé que un extraterrestre es un dios no futbolísticamente hablando me dio me dio muchísimas alegrías y bueno yo creo que en todo todo el mundo todo tiene depositado en el la la fe de que puede que puede darnos lo mejor no voy a decir nada nada de nada para pero pero bueno es obviamente el ídolo el ídolo máximo y máximo referente que que tengo y y sin duda y que quiero que termine de la mejor forma su sus años futbolísticos que le quedan que ojalá sean más de los que pensamos pablo te agradecemos muchísimo este contacto internacional directamente desde alemania compalpitando al mundial todo lo mejor en esta gira por europa y ojalá que se pueda cumplir ese sueño que no humana puede estar presente en catar bueno amigo querido muchísimas gracias por el contacto desde acá desde alemania el placer enorme para vos y para toda la audiencia y de canal canal 2 y bueno esperando esperando a que que se dé lo que se tenga que dar y bueno con mucha ilusión de parte mía y de todo en un buena muy ilusionados y aprovechamos para para mandarte un saludo para vos también y todo el canal un abrazo gigante y los mejores éxitos para vos también muchas gracias así pasó pablo aguirre de numana aquí por palpitando el mundial vamos a ir buscando la pausa y enseguida continuamos con más